El artista de la semana Originarios de Sinaloa, románticos, alegres, visionarios y dignos representantes de la música norteña Son los tucanes de Tijuana, artista de la semana de videorola Ok, ok, esa es la primo Cada uno de los integrantes viajaron a Tijuana para realizar sus sueños El destino los unió y les dio la oportunidad de demostrar su talento en la música En aquel tiempo Joel, mi compadre Mario y David, éramos cuatro Mi compadre Mario fue un hermano mío, Joel vino siendo mi tío Y David era compañero de mi compadre Mario Moreno en el otro grupo Te amarraré las manos el día del secuestro Y te ataré en la cama de mi departamento Sus primeros instrumentos fueron heredados por los músicos de los incomparables de Tijuana Llenos de nervios pero con las ganas de llegar lejos Tuvieron su primer contacto con el público el 13 de abril de 1987 En un bar ubicado en Tijuana, Baja California Y siguiendo la tradición de la familia, como los incomparables de Tijuana Que es la generación mayor a nosotros Siguiendo la tradición de la familia decimos llamados tucanes de Tijuana Y ahí empezó el grupo en 1987 en una cantina llamada el Razas Club Pero 1994 fue cuando ya nos autoproducíamos nosotros Y bueno fue cuando ya empezamos a decidir, ya no teníamos disquera Ya todo lo hacíamos nosotros directamente Fue hasta el año de 1995 que sus cumbias, baladas y corridos Los llevaron a destacar en la música norteña El artista de la semana